Estar contigo Allá atrás Otra vez No me caes Machi Yo quiero Estar contigo Eso bonito Más duro Eso Es lo único que Eso De las cumbias más sonadas En todo México y Estados Unidos Esto se llama y dice No me caes nunca De la moda Tú lo conoces Los teles Y los cumbias No me engañes nunca Márcala No me engañes nunca Márcala Venga la mano Arriba 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 ¡Hey! ¡Ha! ¡Eh! ¡Ha! ¡Hey! ¡Ha! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! Si, me tiene su ruido… No me estén costando… Mi suprofito, si te voy… Y el santa mucho en esta noche, super lanes de vivo. La música sonrera de Iztapalapa México, Colombia La vuelta, la vuelta, moviendo Pulido, pulido, pulido Para bailar, bailes en la cara Dice ¡Eh, ja, eh, ja, eh, ja! ¡Dale, pues! ¡Dale, pues! ¡Eh, ja, eh, ja, eh, eh! ¡Dale, pues! ¡Dale, pues! ¡Dale, pues! Porque de todo es un ser o más Segunda me piso Dice No me calles, única ¡Oh, oh, oh! Yo quiero estar contigo ¡Oh, oh, oh! No me calles, única ¡Oh, oh, oh! Es lo único que pido ¡Oh, oh, oh! No sé de la distancia, quiero estar contigo, no me entiendes tu boca, no me contigo que brito, no me entiendes tu boca. No sé de la distancia, quiero estar contigo, no me entiendes tu boca, no me entiendes tu boca, no me entiendes tu boca.